Te va a ayudar en la vida a exigirte y a un poco trasladar los valores que te aporta el deporte en tu vida y eso te va a ayudar a llevar una vida mejor. Pues yo creo que es fundamental. Yo tengo la suerte también de que en mi casa siempre se ha comido muy bien, mis padres han cocinado, entonces siempre hemos llevado una dieta equilibrada. Mi hermana se dedica a esto ahora, entonces me ayuda con sus consejos y la verdad que es algo que siempre me preocupa, sobre todo cuando viajo, que es más difícil encontrar los alimentos adecuados, entonces tienes que estar más pendiente. Hay que trabajar mucho para llegar hasta la élite, aunque no por eso signifique que sea imposible. Yo creo que si te propones algo al final lo puedes conseguir, a algunas personas les costará más, a otras menos, pero se puede conseguir, pero sobre todo que lo que se haga, que se haga disfrutando y que lo que haga realmente sea lo que quieres hacer en la vida. Es muy importante trabajar esas articulaciones o la musculatura de manera correcta para evitar lesiones y el cuidarse, el dormir bien, el beber agua, todo esto que te ayuda a llevar una vida más saludable y el estar más preparado para practicar un deporte. Gracias. 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 Gracias.